Hasta ayer, con mesas aún escrutándose, Jaco Pérez se ubicaba en el segundo lugar de las elecciones presidenciales de Ecuador, siendo la revelación, vale decir, de los comicios, alcanzando dicho puesto con el 19%. Sin embargo, ayer mismo, hace horas en realidad, la tendencia se revirtió. Con el 99,82% de las mesas escrutadas, Lazo, Guillermo Lazo, candidato de la derecha, pasó a superar por 5.000 votos, un 0,06% a Jaco Pérez, accediendo al balotage contra el candidato del correísmo, Andrés Arauz, lo cual sucederá el 11 de abril. Jaco Pérez rechaza los resultados, hay una situación, hay una locación geográfica, una cuestión geopolítica, que permitiría entender este ascenso que tuvo Lazo, que es que faltaban conteos en Guayas, donde, si bien Lazo no ganó, hizo una muy buena campaña. Guayas, especialmente Guayaquil, tiende a ser una región más conservadora, un departamento más conservador de Ecuador. Podemos entenderlo por ese lado, pero vamos a escucharlo de sus palabras. Sofía Sánchez, asambleísta electa de Ecuador, además es abogada. Mil gracias por tu paciencia, bienvenida a Demencia Temporal. Aquí es Teban Chacho, desde Argentina te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Espero se encuentren muy bien. Gracias a ustedes por la invitación, realmente con un sabor agridulce acá en nuestro país, por todo lo que se está viviendo. Realmente no hemos dormido con esta incertidumbre de levantarnos y saber que los resultados no van a ser lo que el pueblo eligió en las urnas del día domingo, y eso es lo que sucedió ya desde muy altas horas de la noche y en la madrugada de hoy. Ante todo, cabe decir, porque nobleza obliga, para nosotros desde aquí fue una enorme sorpresa. Yacu Pérez, las encuestas que leíamos a nivel global, lo daban en un tercer puesto. Ha hecho un resultado fenomenal, eso cabe decirlo. Es una muy buena campaña la que hizo Yacu Pérez. Ahora la discusión es otra, que es la legitimidad de los resultados. Te hago preguntas desde parte de desconocimiento para empezar a comprender. Lo que promueve Yacu Pérez, su movimiento, es una acusación de fraude, una acusación de mal empleo de los conteos de los votos. ¿Cuál es la acusación que promueven? Bueno, primero indicar que nosotros también mantuvimos durante las elecciones un control interno, un control técnico que nos permitía saber cómo estaban andando las elecciones de acuerdo a los veedores que teníamos en cada recinto electoral. Ellos nos enviaban fotos de cómo quedaba el acta final con los votos y realmente los resultados que nosotros hemos tenido con respecto a lo que está sucediendo en el CNE no cuadran. Nosotros estaríamos con ocho, nueve puntos, incluso Yacu ha dicho que diez puntos más de lo que hoy está manifestando el CNE. Eso por un lado. Por otro lado, varios veedores que están en la provincia de Guayas, en Pichincha, pues ya en el conteo han manifestado todas las irregularidades que existen. Es decir, que las urnas llegan abiertas, no tienen sellos de seguridad, no hay el documento T1 que ellos le llaman, que es el acta original, es decir, dónde se inició el voto, sino ellos tienen unas actas posteriores que se generan ya solo con los resultados. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es que existan estos documentos iniciales para poder comparar cuál fue el voto inicial en los recintos electorales y cuál es el que se está teniendo en estas actas. Además de esto, pues, se han iniciado conteos sin la presencia de nuestros veedores, no les dejaron ingresar en un inicio. Entonces, todas estas irregularidades que han pasado, pues realmente han hecho que el pueblo hoy esté en las calles, que esté reclamando lo que eligió, pues, el día domingo. Y otro detalle importante que tienen que ustedes saber. Nosotros ganamos en 13 provincias, Lazo gana solamente en una, y el número de asambleístas que actualmente tiene el bloque de Pachacuti, que es de 28 asambleístas, Lazo tiene, me parece que 12 asambleístas, y eso también marca una tendencia en la votación del presidente. Entenderás tú que siempre la votación del presidente, de una u otra forma, arrastra el voto a los asambleístas, no es viceversa. Entonces, todos esos datos realmente no cuadran con la información que hoy estamos teniendo en el CNE, y qué coincidencia que todas esas actas con novedad que se están contando, se están revisando en la provincia de Guayas, le ven como ganador con una gran diferencia a Lazo, y ninguno de los otros candidatos tengan votos en esas actas que se encuentran con esta supuesta novedad. Sofía, estamos y se están sumando ahora en comunicación desde Cuenca con Sofía Sánchez, asambleísta electa por Pachacuti, el movimiento que encabeza Yacu Pérez, candidato que está voto a voto, luchando según los números que formula la página, aquí de datos, por ingresar a la otage junto a Guillermo Lazo, la tendencia se revirtió técnicamente ayer, y ahí, bueno, esta lucha de sus activistas, sus integrantes del movimiento, no reconociendo este resultado y anunciando estas ilegitimidades. Permitime comprender algo, Sofía, primero, sabemos que son días muy movilizados, realmente te agradecemos poder hablar con alguien del movimiento, comprender de primera mano. Acá es la parte, si me permitís la expresión, la pieza del rompecabezas que me falta. Comprendo lo que dicen, tengo entendido que la, quiero decirlo bien, el Consejo Nacional Electoral está presidido por Diana Atamaint, que es integrante de Pachacuti, y además, otro dato que incorporo, vos dirás si estoy más o menos en sintonía, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enfrentado con Correa, Guayas, un departamento que suele ser afín, en cierta forma, a la derecha. ¿Ustedes cómo se llevan con estos datos? Sobre todo que alguien de su movimiento preside el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pudo haber fallado ahí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, Diana Atamaint está en el Consejo Electoral, sin embargo, pues, no ha estado últimamente participando dentro del movimiento, pues, Pachacuti, y bueno, tú entenderás que el vicepresidente, Pita es su apellido, él tiene cierta tendencia hacia la derecha, lo diría así, es lo que hemos podido palpar, y tiene una divergencia de criterios. Diana Atamaint salió a dar declaraciones como presidenta del Consejo Nacional Electoral, manifestando que la tendencia era que ya cuestaba, pues, en segunda vuelta, y a los pocos minutos salió el vicepresidente a decir que no, que esto no era así, que los datos podían cambiar, y es ahí cuando vemos que no existe una congruencia con lo que ellos, como voceros oficiales del Consejo Nacional Electoral, están transmitiendo a todos los ciudadanos. Desde ahí ya se generó un pequeño disgusto, yo diría, con todo el pueblo ecuatoriano, porque realmente no podemos aceptar que las voces oficiales del CNE tengan esa diferencia en criterios. Y pues, de una u otra forma, justo en las provincias donde Yacu Pérez tiene una votación no tan alta, es donde tenemos estos problemas, estos inconvenientes. Imagínate que en Pichincha, una veedora manifestó que en las actas que nuevamente volvieron al reconteo, le ponían solo dos votos a Yacu cuando él tenía 62 votos. Entonces, eso está sucediendo, nosotros por eso iremos ya a las instancias legales y se solicitará un conteo de voto a voto, y eso es ya lo que ha dicho Yacu. Si es que Lazo acepta también, pues, que se dé este conteo voto a voto, y que con total transparencia, cualquiera que sea de los dos, el triunfador, pues, se pueden sumar fuerzas para poder derrotar al correísmo en segunda vuelta. Caso contrario, nosotros no podríamos apoyar a un candidato que hoy está pasando segunda vuelta, pero mediante un fraude electoral. Tomo esto que mencionaba Sofía, estamos viendo a pantalla a partir de imágenes de Yacu Pérez en estos días de movilización, de mucha intensidad. Hay cosas que a nosotros, desde un enfoque extranjero, nos suenan un poco, no sé si chocantes, pero que nos hace falta comprender, ¿no? Y a veces conversando podemos comprenderlas un poco más. Primero decíamos, ah, bueno, como Yacu Pérez tiene tendencia de centro izquierda, izquierda, y el correísmo tiene tendencia de centro izquierda, se pueden juntar fuerzas, después, bueno, uno ahonda y se da cuenta que no, que Yacu Pérez estuvo apresado durante el gobierno de Correa, hay un enfrentamiento muy fuerte. Y del otro lado, Lazo, un candidato de derecha, uno dice, ¿podrían convivir, Yacu Pérez, un ecologista plurinacional, con Lazo, que es un... Ahí ya por un poquito de experiencia argentina, ¿no? Los gobiernos de derecha que tanto daño han hecho, el caso de Cuchiquis, Perú, Macri en Argentina, Piñera en Chile. ¿Ustedes apoyarían a Lazo igualmente? ¿Cómo están manejando eso? Bueno, primero indicar que el correísmo se hace llamar de izquierda, pero lo que han hecho es siempre gobernar para intereses de pequeños grupos, y es este socialismo, famoso socialismo del siglo XXI, que lo hemos vivido en Bolivia, lo hemos vivido como una tragedia en Venezuela, y eso es de conocimiento público. Así que nosotros no queremos eso para nuestro país, y eso es lo que representa hoy Andrés Arauz. Sin duda alguna, habría que ver qué pasa, no sabemos si es que se podría convivir con un gobierno de derecha, como tú lo has dicho, pero qué difícil convivir con un correísmo que ha sido tachado por tantos actos de corrupción. Acá en nuestro país ha sido increíble, obras con sobreprecio, reparto de hospitales, en plena pandemia, pues negociaciones en el tema de salud. Últimamente Lenín Moreno fue apoyado por el correísmo, que hoy hayan tenido sus diferencias, sin embargo, los 14 años que hemos vivido de gobierno han sido de un correísmo, de un morenismo, y sobre todo Lazo ha estado involucrado también en este gobierno, y eso es de conocimiento público. Así que nosotros esperamos más bien que se respete lo que los ecuatorianos decidieron en las urnas, y se cuente voto a voto, y ahí se decida quién es legalmente elegido, pues para pasar a segunda vuelta. Sofía, sabemos que está justo de tiempo, pero queremos preguntarte muchísimas cosas porque es la primera vez que conectamos con Ecuador. Es una elección que, te voy a ser franco, está mucho más engrietado o de forma, con tendencias muy fuertes y muy de, en las antípodas una de la otra, de lo que creíamos. Por supuesto porque el ojo extranjero no ve lo que el ojo local percibe. Mi consulta también es, ¿Yacu Pérez apoyó en 2017 a Lazo? Eventualmente habrá un resultado tarde o temprano, y eventualmente o Yacu yendo a segunda vuelta, o Lazo yendo a segunda vuelta, requerirá el apoyo de uno o de otro. En este sentido, las propias ideas de Yacu Pérez, o de vos, las tuyas también como parte del movimiento, pueden, te lo repregundo, convivir con Lazo, le dan una alternativa a un gobierno de derecha, más, sobre todo con los antecedentes que hay en el continente. ¿Eso puede convivir? ¿Ustedes darían un apoyo explícito? ¿Esperan un apoyo explícito? ¿Cómo está esa situación? Bueno, Lazo manifestó unas declaraciones justo uno o dos días antes de las elecciones, que si es que Yacu pasaba segunda vuelta, pues él era el primero en darle todo su apoyo, más Yacu no ha dicho eso, en viceversa, porque nosotros conocemos que Lazo formaba parte del gobierno de Lenín Moreno, que ha hecho tanto daño al país. Habría que analizarlo a la interna, pues posterior a la decisión que tome finalmente el CNE, no me podría adelantar a un criterio, sin embargo, en lo personal, como Sofía Sánchez, qué duro que los momentos que está viviendo nuestro país al no tener una opción, ¿no? Al saber que si es que pasar a Lazo Segunda Vuelta tienes al correísmo, por un lado, y por otro lado tienes una tendencia, como tú dices, de derecha, que en otros países no ha gobernado bien, que no ha gobernado en favor del pueblo, y obviamente nosotros discrepamos en muchas cosas, mira, el tema ambiental, el tema de la explotación minera, incluso esos conceptos tan religiosos que tienen marcados en temas ya de derechos humanos, en temas de las mujeres, en muchas cosas que se tienen que tratar y que van a ponerse en tela de debate en este gobierno, así que es una decisión sumamente complicada, y te cuento que mucha gente, muchísima gente que votó en primera vuelta por Lazo, hoy, al ver este fraude y saber que a la fuerza quieren llegar a una segunda vuelta, ha manifestado que no va a dar el voto a Lazo. Entonces, el país vive momentos sumamente críticos, en todas las provincias hay movilizaciones pacíficas, por supuesto, porque hay gente que no está de acuerdo. Yo manifestaba un tema que el lunes, martes, miércoles, perdón, hasta el lunes y martes estuvimos con todo el grupo de Pachacuti, que estuvo con nosotros en la campaña, haciendo una marcha pacífica hasta el Consejo Nacional Electoral de la provincia de la Azuay, pero el día de ayer se sumó muchísima gente que nunca había visto, que no había estado en la campaña, gente que manifestó, incluso hubo unas señoras que manifestaron que ellas habían dado su voto por Lazo, pero que hoy están en contra de la corrupción que está viviendo nuestro país. No puede ser posible que hace cuatro años también vivimos un fraude contra Lazo, hubo un apagón en el CNE, no sé si es que tú conocías durante horas y después de eso apareció Lenín Moreno adelante en las, ya en los datos que daba el CNE. Pues hoy estamos viviendo un momento sumamente más crítico, yo espero que el CNE tome en cuenta lo que está manifestando en las calles todos los ecuatorianos y sobre todo que se cuente voto a voto y ahí en transparencia se pueda decidir quién debe estar en segunda vuelta. Sofía, en este sentido, comenzando a concluir, son contundentes las palabras, realmente lo que puede suceder a partir de ahora, lo que va a suceder a partir de ahora es un proceso legal. Uno también, aquí hemos tenido gente invitados del correísmo, más bien, adherentes a Rafael Correa y las versiones colisionan, pero puntualmente algo que plantearon que, permitime aproximarte a los dos también porque realmente me interesa mucho tu posición como Sofía Sánchez y también como integrante de un movimiento, que es que algo que también ha pasado aquí, muchas veces fuerzas opositoras entre sí se unen para vencer a un rival mayor, pongámoslo en este caso Arauz. Y de repente, las propuestas que tiene Jaco Pérez, por ejemplo, a nivel ecologista, que yo no recuerdo un partido con tan fuertemente reivindicación de la política ecológica que bordea la segunda vuelta. Ay, por supuesto que hubo, pero no con tanto protagonismo. De repente esas ideas se rebajan con Lazo, que permitime el argentinismo y te pido disculpas por ser tan simple con la opinión, pero tiene ese aroma a Macri que a algunos de nosotros nos resuena tan mal. Decimos, para, ¿hasta cuándo es ideas propias y hasta cuándo es consenso y hasta cuándo es anticorreísmo puro? Como aquí se habló de eso y no quiero esquivarle el verso a la jeringa, ¿vos qué sentís de eso? ¿Cómo te llevas con esa opinión? Bueno, es complicada, como te dije, es una decisión tan complicada que nos tocaría tomar no solo a mí, sino a todos los ecuatorianos. Espero que ese no sea el panorama al que tenemos que llegar después de este conteo de votos. Nosotros, como te dije, también teníamos encuestas internas, también lo vivimos en territorio y era un apoyo increíble, ¿no? La tendencia del tema ecológico de los jóvenes, que es el mayor grueso del electorado que nosotros tenemos aquí, nos daba para estar ampliamente en segunda vuelta. Yaco incluso decía que la sorpresa era llegar primeros a segunda vuelta. Han circulado muchísimos vídeos diciendo que él, de un militar, incluso no podría decir si es que es verdadero o no, porque eso se tendría que probar, pero manifestando que los votos de él fueron endosados del candidato Andrés Daraus. Entonces, realmente vivimos momentos críticos, no hay credibilidad en el Consejo Nacional Electoral por todos los ciudadanos, y eso nos está pasando factura, pues, el día de hoy. También decirte que los miembros del Consejo Nacional Electoral están atravesando por un proceso judicial, donde incluso se ordenó la destitución, pues, de ellos. Ellos están todavía en funciones, pero todo eso hace que hoy no creamos en este proceso. Yo espero que al final actúen con transparencia, se acepte la petición ya legal del conteo voto a voto, y estoy completamente segura que si eso llega a pasar, Yaco estará en segunda vuelta y será nuestro próximo presidente, porque es el único que puede derrotar al correísmo. Recuerda que hoy Yaco está apoyado no solo por el movimiento indígena, hay muchos sectores sociales que se han sumado al sector del transporte, que acá es un voto duro, el tema de los profesores, el tema de todos los educadores, el tema de los ambientalistas, de los jóvenes, que es sumamente importante, y sobre todo de las mujeres, porque Yaco ha dado muchísima oportunidad a las mujeres. Yo soy fiel reflejo de eso, no solo ahora en la candidatura, sino en la administración de la Prefectura de la SUAL. Así que es un candidato diferente y yo espero que así sea y que lleguemos a segunda vuelta. Sofía, sabemos que estás súper justa de tiempo, permítime solamente devolverte el decirte primero, gracias, gracias por en estos días tan complicados hacerte el tiempo para charlar. Teníamos muchísimas ganas de conversar con alguna integrante de la fuerza de Yaco Pérez y también conocerte a vos. Y quiero esto que mencionaste, amende de este conflicto muy fuerte que está ocurriendo, hay plataformas, hay factores en la campaña de Yaco inéditas en la política grande de Ecuador. Puntualmente aborto, puntualmente mencionaste el tema de las mujeres, por eso, aborto, igualdad de género, cosas que podemos debatirlos en el corregismo han estado o no, lo cierto es que ha pasado que por ejemplo Rafael Correa se opuso al matrimonio igualitario, no podemos hacer oídos sordos a eso, y de repente un montón de propuestas inclusivas aparecen, esto obviamente que las pone en un segundo lugar porque estamos hablando del resultado electoral, pero es significativo y es algo inédito en la historia reciente, en estos últimos años, donde hubo tanto avance de la derecha. Realmente agradecerte por tu tiempo y recomendar que te sigan a ti, ya te hemos cerrado en las redes porque tuiteas cosas muy interesantes, la cobertura de lo que está pasando, y francamente liberarte, sabemos que tenés más notas, sabemos que tenés más cosas que hacer, agradecerte por tu tiempo y te hago el cierre a eso. ¿Cómo podemos continuar informados, enlazados, querés dejar alguna red, lo que quieras, el micrófono es tuyo? Bueno, gracias a ustedes por el espacio, que bueno que se hayan tomado este tiempo para realmente conocer qué es lo que está pasando acá en nuestro país, decirte que quedo a las órdenes para cualquier inquietud que ustedes tengan, estaremos posteando en el Twitter, en el Facebook, todas las acciones que vamos tomando y lo que va sucediendo acá en nuestro país, y yo quedo, espero que no sea la primera y la última vez que esté aquí con ustedes, así que ahorita sí estamos un poco apretaditos de tiempo, pero luego podremos conversar de muchas cosas, aspiramos a que ya pues tenga una segunda vuelta, como tú dices, tenemos que avanzar en derechos, tenemos que avanzar en igualdad de condiciones, y eso es lo que necesita, tener a una persona que está completamente opositor a eso, realmente complica la situación acá, y eso es lo que tuvimos con el correísmo, y sobre todo con el gobierno de derecha, en el caso de Guillermo Lazo, muy conservador, muy contrario a estas políticas en las cuales debemos de ir avanzando, así que les agradezco a ustedes por la invitación, estoy gustosa de haber compartido, y sobre todo de contarles qué es lo que está sucediendo acá, quedo a las órdenes y espero en otra ocasión igual poder acompañarles. Por favor, por favor, sí, sí, estás invitada, Sofía, un gran abrazo allí a Cuenca, Ecuador, gracias por tu tiempo y será hasta la próxima, gracias en serio. Hasta pronto, Sofía Sánchez, abogada, asambleísta electa por el frente que encabeza Yacu Pérez, teníamos muchísimas ganas de hacer esta nota, es una nota que habrán visto, está al calor de días muy fuertes en Ecuador, incluso aquí hemos tenido gente en las antípodas, podemos decir, de Sofía. Rompimos mucho las bolas en Twitter para que alguien del frente de Pachacutic nos charlar un rato, es muy difícil, porque obviamente priorizan los medios locales, es entendible, es entendible por una cuestión de sucesos locales, ritmo de la información, es más rentable, y no lo digo para denigrar, es más necesario, digo, una nota con un medio local, un medio de Guayaquil o de Quito, donde fuera, que con un medio de Buenos Aires, donde aquí, bueno, no votamos, por así decirlo, si salgo de la comunidad ecuatoriana aquí, no votamos. Sin embargo, Sofía Sánchez se ha dado cuenta, una piba muy joven, muy comprometida, se dio el tiempo de charlar con nosotros.